¡Eso, compadre! ¡A bailar, a bailar! ¡Esta bonita cumbia! ¡Con sentimiento! ¡Alan Rodríguez! ¡Claro que sí! ¡Para que tome el turco, el cabezón César y el negro Juárez! ¡Amigos! ¡Ya voy, loco Dani! ¡Y toda la gente del barrio España! Sílvame una copa más, esta noche quiero enborracharme por ella ¡Esa es mi amor! Hace dos días que con otro se marchó Yo no sé cuál fue mi error Siempre le di lo que ella soñaba por las noches Y jamás la traicioné Por ser tan bueno, hoy me tocó perder Sílvame, por favor, amigo mío ¡Qué dolor que yo siento! ¡No la tengo conmigo! Sé muy bien que no la podré olvidar Aunque pasen los años, siempre la voy a amar Con esta copa de licor yo quiero embriagarme por ella Se llevó mi vida, toda mi alegría me dejó tristezas Con esta copa de licor yo quiero embriagarme por ella Soy un bohemio loco que vive soñando volver a tenerla A ver Damián, ¿cómo te mueves con el mojito Nico? A ver que goces Dedicamos al amigo Fabián Brandán y toda tu familia Para vos, es mi coronel Y que no se me quede Marcelo del Cabezón Núñez Sírvame una copa más Esta noche quiero embriagarme por ella Ella es mi amor Hace dos días que con otro se marchó Yo no sé cuál fue mi error Siempre le di lo que ella soñaba por las noches Y jamás la traicioné Por ser tan bueno, hoy me tocó perder Sírvame, por favor, amigo mío Qué dolor que yo siento No la tengo conmigo Sé muy bien que no la podré olvidar Aunque pasen los años Siempre la voy a amar Con esta copa de licor yo quiero embriagarme por ella Se llevó mi vida, toda mi alegría me dejó tristezas Con esta copa de licor yo quiero embriagarme por ella Soy un bohemio loco que vive soñando volver a tenerla Con esta copa de licor yo quiero embriagarme por ella Se llevó mi vida, toda mi alegría me dejó tristezas Con esta copa de licor yo quiero embriagarme por ella Soy un bohemio loco que vive soñando volver a tenerla Ella es la mujer que siempre voy a querer Ella es la mujer que por siempre yo amaré Que por siempre yo amaré Ch Patienten Ch Ri, Stitch, Unions 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 Cause